¿Qué otras medidas se pueden seguir adoptando para garantizar que esa transportación que es masiva, a veces tumultuosa, pues sea lo más segura posible? Sí, Randy. A ver, la transportación urbana, nosotros cuando intercambiamos con la prensa en el día de ayer estuvimos explicando que la transportación urbana realmente tiene una incidencia muy grande en la vida de la ciudad, en los centros productivos y por tanto tenemos que analizarla con cuidado. Y de hecho el encargo que tenemos es proponer un nuevo paquete de medidas que contribuya a disminuir los riesgos en esa transportación. Yo pienso que la primera y gran medida es la que contribuye a que menos personas se muevan. Y yo pienso que es la génesis del problema de la transportación urbana. Es el momento de estar en la casa y no estar en la calle. Pero bueno, de todas maneras el transporte público, ya nosotros habíamos adoptado un conjunto de medidas en todo el país que tienen que ver con la desinfección, con la utilización de nasobuco por parte de los choferes, la limpieza, todo un conjunto de medidas que, vamos a decir, preparaban el equipo para no transmitir la enfermedad. Sin embargo, nosotros también recomendamos en el día de ayer que todo el que tuviera nasobuco o que todo el mundo tratara de usar nasobuco. Miren, el nasobuco es incómodo, es feo, pero salva nuestra vida. Y por tanto, nosotros creemos que es momento de que todo el mundo utilice nasobuco en el transporte público. Y que todo el mundo lo utilice en el transporte público urbano mientras tenga que moverse y de manera imprescindible porque va a un centro de salud o porque va a un centro productivo que garantiza la alimentación del pueblo y demás, pero que todo el mundo utilice el nasobuco. Hoy mismo, a pesar de las recomendaciones, nosotros hemos estado monitoreando los ómnibus y las personas no están usando el nasobuco. Y lo que estamos trasladando como una recomendación, prácticamente como pidiéndole a las personas que se salven y que ayuden a salvar a los demás, pues nosotros lo próximo que tendremos que adoptar es la medida de que sea obligatorio y comenzar a decirlo. No, nosotros creemos que lo importante es que las personas tomen conciencia de la importancia de usar el nasobuco en el transporte público o en los vehículos estatales. Ahí no pueden estar a dos metros y medio o dos metros de separación, ahí están todos unos sobre otros y no hay otra seguridad que esa. Es muy difícil y también si nosotros mantenemos la misma movilidad con la situación que hemos tenido los últimos meses con el transporte público, tampoco se puede esperar que va a haber un incremento de servicios. Los servicios públicos son los que tenemos y al contrario, lo que necesitamos es que menos personas se muevan y que lo que se mueva, se muevan con seguridad, con nasobuco, con las manos, que se laven las manos después enseguida que se transportan en los medios públicos. Y seguiremos evaluando otras medidas para garantizar la seguridad de todas las personas que iremos informando en la medida que estas medidas sean aprobadas por la dirección del gobierno. Eso atañe también, ministro, a los transportes estatales que están ayudando a la transportación en la capital y en otros lugares. Exactamente. Esos vehículos estatales que hoy contribuyen con la transportación de la población en los puntos, en las paradas, con los inspectores y demás en todos los lugares, pues es importante que continúe con esa labor, pero igual con nasobuco. Utilicemos nasobuco en los vehículos colectivos porque de lo contrario estaremos atentando contra la salud.